Ví un hombre llorar en un jardín Y en medio de su llanto clamaba al padre con desespero Sus amigos también estaban allí Y en vez de consolarlo todos cayeron rendidos del sueño Y en medio de su agonía entonces Judas apareció Y con un beso traicionero a su maestro entregó Mas él en su misericordia pudiendo hacerlo no resistió Entonces una turba armada le prendió sin compasión Ví un hombre llorar el jexemo a mí Y como gotas de sangre yo vi sus lágrimas caer al suelo Ví las horas pasar y él estaba allí Hablando con su padre amante buscando fortaleza del cielo Y en medio de su agonía entonces Judas apareció Y con un beso traicionero a su maestro entregó Mas él en su misericordia pudiendo hacerlo no resistió Entonces una turba armada le prendió sin compasión Y con un beso traicionero nippedi sin compasión Y con un beso traicionero debido a su maestro Y con un beso traicionero que le hallaba sin compasión Jueva ceruna Hyper Y con un beso traicionero y americano Ví un hombre llorar el jexemo a mí Y como gotas de sangre yo vi sus lágrimas caer al suelo Vi las horas pasar y él estaba ahí Hablando con su padre amante buscando fortaleza del cielo Y en medio de su agonía entonces Judas apareció Y con un beso traicionero a su maestro entregó Mas él en su misericordia pudiendo hacerlo no resistió Entonces una turba armada le entregó sin compasión Mañana Puedes ser muy tarde amigo mío No te confíes del día de mañana Hoy tú puedes creer hazlo ya Jesús te llama Ahora es el momento de tu salvación Amigo Tú sabes del presente Pero no del mañana Ven a Cristo Salva tu alma Mañana Pueda que en tu cuerpo no haya vida No te confíes del día de mañana Hoy tú puedes creer hazlo ya Jesús te llama Ahora es el momento de tu salvación Ahora es el momento de tu salvación Amigo 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 Tú sabes del presente Pero no del mañana Venga Ven a Cristo Salva tu alma Mañana Tal vez nunca llegue Tal vez nunca llegue Amigo 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 Quizás para nosotros no vaya mañana No tienes que esperar Mañana estoy salvado al mar Ahora es el momento de tu salvación, amigo Tú sabes del presente, pero no del mañana Venga Cristo, escapa por tu alma Ahora es el momento de tu salvación, amigo Tú sabes del presente, pero no del mañana Venga Cristo, salva tu alma Ahora es el momento de tu salvación, amigo Tú sabes del presente, pero no del mañana Venga Cristo, salva tu alma Si todo acabó a tu alrededor Si la vida se ha empeñado en negarte el amor Si como un triste gorrión Que muere cada día Sin la mano de un buen amigo Así es tu vida Piensa en Dios Cuando la noche se torne más oscura Cuando no haya flores En tu primavera Cuando en tu día no haya sol En tu verano no haya brisa Cuando en la mano de un buen amigo No exista Piensa en Dios Piensa en Dios Cuando la noche se torne más oscura Cuando la noche se torne más oscura Cuando no haya flores En tu primavera Cuando en tu día no haya sol En tu verano no haya brisa Cuando la noche se torne más oscura Cuando en tu vida no haya soledad Piensa en Dios Si todo tu interior llora de soledad Si angustiada está tu alma Y te consume la ansiedad Si el recuerdo de algún dolor Marchita tu sonrisa No te detengas, ten paciencia Así es la vida Piensa en Dios Cuando la noche se torne más oscura No haya flores en tu primavera Cuando en tu día no haya sol En tu verano no haya brisa Cuando en la mano de un buen amigo No exista Piensa en Dios Cuando la noche se torne más oscura Se torne más oscura No haya flores en tu primavera Cuando en tu día no haya sol En tu verano no haya brisa Cuando en la mano de un buen amigo No exista Piensa en Dios Cuando la noche se torne más oscura No haya flores en tu primavera No haya flores en tu primavera Cuando en tu día no haya sol En tu verano no haya brisa Cuando en la mano de un buen amigo No exista Piensa en Dios Sigue orando Sigue orando Sigue velando Sin descansar Sin descansar No te detengas Por las muchas pruebas Que te han de llegar No desesperes No desesperes Si el mundo te odia Y no te da valor Somos tesoros En vasos De vano Para nuestro Dios Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Si el mar Se torna Muy embravecido A tu alrededor Y si tu barca Naufragar Parece No te dé temor Sigue vogando A pesar que Los vientos Contrarios están No te detengas Por las muchas pruebas Que te han de llegar Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Si el mar Se torna Muy embravecido A tu alrededor Y si tu barca Naufragar Parece No te dé temor Sigue vogando A pesar que Los vientos Contrarios están No te detengas Por las muchas pruebas Que te han de llegar Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Lo vil del mundo Y lo menos preciado Ha escogido Dios Para vergüenza Del que crecerá Algo en su corazón Quiero saber Que tú vayas de mí Quiero saber ¿Por qué me amas Tanto así? Si no hay nada ahí Que sea bueno Es pecador Mi corazón Te soy sincero Es tan valioso Es tu amor Que no tiene precio Tu misericordia No se compra Con dinero Tú me salvaste Por amor Señor Y es por eso Que yo te amo Porque me amaste Primero Es tan valioso Es tan valioso Tu amor Que no tiene precio Es tan valioso Tu amor Tu misericordia No se compra Con dinero Es tan valioso Tu amor Tú me salvaste Por amor Señor Y es por eso Que yo te amo Porque me amaste Primero Fue tu amor que te hizo desayunar Quedarte allí, clavado en aquella luz Preferiste escribir esa vergüenza Y al Padre yo te oí decir No se lo tome en cuenta Es tan valioso tu amor Que no tiene presión Misericordia no se compra con dinero Tú me salvaste por amor Señor y es por eso Que yo te amo Porque me amaste primero Es tan valioso tu amor Que no tiene presión Misericordia no se compra con dinero Tú me salvaste por amor Señor y es por eso Que yo te amo Porque me amaste primero Es tan valioso tu amor Que no tiene presión Misericordia no se compra con dinero No me salvaste por amor Amor es más que una palabra Misericordia no se compra con dinero Misericordia no se compra con dinero Amor es más Que un te quiero en la mañana Que un beso por la ventana Amor no es eso, es mucho más Amor es compartir cuando llega la soledad Amor es ser un buen amigo en medio de la tempestad Amor es descubrir que mi enemigo quiere pan Que necesita y yo le doy Eso es amor y mucho más Amor es más que una palabra Habrá más que una simple llamada A la oscuridad Es el sentimiento más puro Ríe con el que se ríe y llora cuando hay que llorar Amor es compartir cuando llega la soledad Amor es ser un buen amigo en medio de la tempestad Amor es descubrir que mi enemigo quiere pan Que necesita y yo le doy Y eso es amor y mucho más Amor es elevar al cielo Una oración por el enfermo Eso es amar Amor es visitar a los perdidos Es decirle a mi amigo aunque le duela la verdad Amor es visitar a los presos en su soledad Amor es ser un buen amigo en la cama de un hospital Amor es descubrir que mi enemigo quiere pan Que necesita y yo le doy Eso es amor y mucho más Amor es compartir cuando llega la soledad Amor es ser un buen amigo en medio de la tempestad Amor es feliz Amor es posible que mi enemigo Un belico en medio de la tempestad Amor esencial desde la opción Amor es mi enemigo en medio de la yeni Amor es la otra En el camino del amor Las flores tienen espinas en el camino del amor Las flores tienen espinas, a veces el agua es amarga Y la tristeza es nuestra amiga A veces el agua es amarga Y la tristeza es nuestra amiga El que ama sufre más y más El amor todo soportará El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar El que ama sufre más y más El amor todo soportará El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar En el camino del amor no se conoce la envidia En el camino del amor no se conoce la envidia El amor nunca se irrita ni se goza en la injusticia El amor nunca se irrita ni se goza en la injusticia El que ama sufre más y más El amor todo soportará El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar El que ama sufre más y más El amor todo soportará El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar En el camino del amor no se busca lo suyo En el camino del amor nunca se busca lo suyo Nunca se guarda rencor En el amor no hay orgullo Nunca se guarda rencor En el camino del amor no se busca lo suyo En el camino del amor no se busca lo suyo El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar El que ama sufre más y más El amor todo soportará El amor no miente y habla verdad El que ama da sin esperar Tu eres lo más hermoso que llegó a mi vida Llegaste justo cuando nadie pensaba en mí Y con amor mi triste vida Tú transformaste Hoy me pregunto cómo pude vivir sin ti Y con amor mi triste vida Tú transformaste Hoy me pregunto cómo pude vivir sin ti Ese es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Juro en mi profundas heridas Cuando mi alma estaba perdida Ese es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Juro en mi profundas heridas Cuando mi alma estaba perdida Jesús es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Llegó justo al momento de mi juventud Cuando el mundo me esperaba con brazos abiertos Jesús me mostró su gracia y conocí la luz Y cuando el mundo me esperaba con brazos abiertos Jesús me mostró su gracia y conocí su luz Este es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Este es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Juro en mi profundas heridas Cuando mi alma estaba perdida Este es Jesús lo más hermoso que ha llegado a mi vida Juro en mi profundas heridas Cuando mi alma estaba perdida Gracias por ver el video